Francisco Javier Juárez es fotógrafo comercial, se mudó a El Pitillal en el 2004 y al año siguiente empezó a pasear por la ribera del río, primero con su perro y después se empezó a llevar su cámara para captar el paisaje natural de esa zona, en ambos márgenes de la afluente, desde el puente de la avenida Francisco Villa hasta la playa. Hoy su material cobra especial interés tras la destrucción de esa valiosa reserva ecosistémica, ordenada por el presidente municipal Arturo Dávalos, llamándolo técnicamente desasolve para evitar inundaciones, pero que los ambientalistas han denunciado ante la profepa como daños al medio ambiente y ecocidio. Yo creo que lo que había es lo que la gente ve, matorrales y maleza y víboras y cosas que no valen la pena según la gente, pero lo que hay ahí es belleza y es lo que trato de plasmar en estas fotografías que compartí, que no es solamente matorrales y no es solamente vegetación que se puede destruir, no es un baldío, es naturaleza, es belleza, es vida y todo eso nos da lo que tenemos, nos da oxígeno, nos da todo lo que tenemos. Entonces es lo que yo veo ahí y lo que siempre he tratado de capturar en la fotografía que hago de naturaleza, no importa que sea una flor en la calle, digo si es bella pues vale la pena ser capturada y vale la pena ser preservada sobre todo. Lamentó que hoy se haya preservado solo por sus fotografías esa flora, fauna y entorno natural. Señaló hasta siente coraje con las autoridades por no darle la importancia de vida, pues dijo en esa ribera puede estar uno de los más hermosos bosques urbanos del país. Este acervo fotográfico es el fruto de casi seis años, al menos cuatro horas semanales dedicadas a inmortalizar este bosque de galería del río Pitillal. Pues nada más que es una lástima que tengamos que recurrir a esto, a los colectivos, a ustedes los medios para llamar la atención de algo que tendría que ser lógico para nuestras autoridades que es preservar nuestro patrimonio natural. Advirtió que en la ciudad cada día se pierden más los espacios públicos y devastando la naturaleza. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.